Los ministros de Hacienda y Protección Social no convencieron a los habitantes de Putumayo de que levanten el paro que tiene estancada la economía del departamento. Dora Montero. María Cristina, está parada inclusive la explotación petrolera, pero las manifestaciones piden prácticamente un imposible, recuperar su dinero y que vuelva a DMG. Por votación, los habitantes de Orito decidieron mantener el paro que tiene estancada la producción de petróleo desde hace 19 días. Se está dejando de explotar y producir cerca de 26 mil barriles diarios, que 26 mil barriles diarios equivalen en pesos colombianos a 3.200 millones de pesos diarios. En Asamblea Popular, los damnificados de DMG y los representantes del comercio dijeron que no creen en las promesas del gobierno. No podemos esperar unas limosnas como lo dijo alguien aquí, que los planes de gobierno que ellos tienen son obligación, que no son una solución verdadera. Con esto se rompe el acuerdo que habían logrado para instalar una mesa de concertación la próxima semana, pues el gobierno anunció que solo se sentará en la mesa si se levanta la protesta. Ayer la delegación del gobierno encabezada por los ministros de Protección Social y Hacienda se reunió con representantes de la población para explicarles las razones de la intervención a las captadoras de dinero. ¿Cómo no va a ser importante, como lo discutimos con muchos alcaldes, que el gobierno nacional pueda acelerar lo que significa la cobertura en familias en acción? Pero la gente no aceptó bien las intervenciones y los ministros terminaron saliendo por la puerta de atrás. Por cuenta del cierre de las oficinas de DMG, la economía de la capital petrolera del Putumayo se fue a pique. El comercio está cerrado, el único banco que funcionaba allí, el Ban Agrario, fue sellado por la misma población y todas las empresas, incluida Ecopetrol, están bloqueadas por la Guardia Indígena. La gente quiere recuperar su dinero y que vuelva a DMG. La población mantiene la disposición para reunirse con el gobierno, pero sin levantar el paro.